Esto para Daniel Alomía Robles, el cóndor pasa, pasa al Mundial Rusia 2018, pero... A ver, vamos a ver, ¿no? Este es Andino, este es Andino, no es esa más... Entonces, a ver, Perú campeón no, pero quería intentar el cóndor pasa para darle suelta a la selección, ya, más o menos estilizado. Vamos a hacer otra, otra versión, otra versión, otra versión. A ver, ¿otro? Vamos a ver, ya, ya. Hacemos el intento. Hacemos lo que usted quiera hacer. Claro. A ver, a ver la otra. Porque me pone nervioso, pues, muchacha. A ver, a ver, vamos a ver.